18 minutos, vamos a abordar esa invitación que mencionábamos al inicio de nuestro programa con esta conmemoración que seguimos haciendo desde nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas precisamente por su Facultad de Ciencias y Educación al caso colectivo 82 40 años de detenidos, desaparecidos forzosamente 40 años de impunidad persistiendo y resistiendo pues se va a dar en el marco de esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido una actividad del día de mañana se va a realizar la proyección de la película La Noche de los Lápices esto presencialmente a partir del mediodía en nuestro auditorio hermano San Juan en nuestro auditorio mayor hermano San Juan se va a hacer la presentación de Antonio Medina y Rodolfo Espitia semblanza de estos dos desaparecidos hace 40 años aquí en el país también la presentación del caso de Esther Ballestrino de Carega intervención Ana María Carega charla con Pablo Díaz un ciudadano argentino sobreviviente de la noche de los lápices también de un capítulo durísimo que ensombró de cierta manera lo que fue la Argentina pero también toda nuestra América con la desaparición de líderes estudiantiles en La Plata en este país también se va a hablar con Luz Marina Monzón las cifras de la desaparición en Colombia de la unidad de búsqueda por personas dadas por desaparecidas y bueno se van a dar varias actividades más mañana desde las 12 del día transmisión a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias y Educación a partir de la 1 y 45 de la tarde pues se va a tener estos invitados que también hacen parte de diferentes movimientos sociales colectivos como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo el colectivo Orlando Falsborda la asociación Otras Voces la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas Espacio Memoria el Moise que es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado bueno, muchísimas, muchísimas personas que convergen precisamente en esta actividad de memoria y de no olvido por supuesto que tenemos aquí en la universidad el día de hoy pues nos acompañan muy, muy, muy amablemente tres voces tres personajes muy interesantes que hacen parte por supuesto de lo que ha sido este horror de la desaparición forzada vamos a hablar con Rosalba Campos ella es hermana de Gustavo Campos detenido, desaparecido forzadamente en 1982 su caso será conmemorado más adelante en estas actividades porque cada dos semanas se están realizando aquí en la universidad distrital vamos a hablar con Constanza Ramírez ella es investigadora y también miembro fundador de la asociación Otras Voces que es una asociación que hace parte de todo este trabajo también muy importante de lo que es el caso colectivo 82 y tenemos también de manera especial invitado el día de hoy a Pablo Díaz este sobreviviente de la noche de los lápices que pues trascendió sonia mucho su historia evidentemente por el horror de lo que se vivió pero también por la construcción de esa memoria histórica a través de una película emblemática en nuestra América Latina que lleva este nombre la noche de los lápices con ellos vamos a hablar el día de hoy saludo especialmente a Rosalba Campos hermana de Gustavo Campos detenido, desaparecido en ese año 1982 doña Rosalba muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos muy buenos días no sé si me están escuchando pero no puedo abrir el video sí, sí señora nosotros la estamos escuchando tranquila si no hay posibilidad del video a veces este tema de la tecnología nos juega malas pasadas pero no hay problema lo importante es su voz que nos acompañe aquí doña Rosalba muchísimas gracias y bueno comenzando a hablar con usted por supuesto por esta conmemoración por estos ejercicios que se están haciendo desde el caso colectivo 82 la universidad distrital estas organizaciones y cómo podemos determinar esto 40 años después todavía seguimos buscando a estos familiares a estos amigos a estas víctimas de la desaparición forzada cómo podemos relatar ¿no? esto y de qué manera podemos hacer ese ejercicio de memoria a través de estos espacios sí primero pues saludo a todos a nombre mío y a nombre del colectivo 82 agradezco a la universidad nacional y a todas las personas que nos han acompañado al profesor Lómez a la U Radio y a todos y que nos han apoyado para que hoy podamos realizar estos actos conmemorativos para dar a conocer nuestra historia el caso colectivo 82 ahorita estamos 40 años en la impunidad memorias de la desaparición forzada de Latinoamérica soy Rosalba Campos Guevara hermana de Gustavo Campos Guevara detenido desaparecido el 23 de agosto de 1982 estudiante de la universidad nacional de ingeniería y sistemas yo hago parte de la gran familia del caso colectivo 82 agrupación de familiares de personas desaparecidas que se constituye precisamente por la detención de 13 personas víctimas de la desaparición constituye un pensamiento por la detención entre el 4 de marzo a septiembre como colectivo buscamos el apoyo de personas entidades nacionales e internacionales organizaciones de la sociedad para lograr que el caso colectivo sea declarado como un crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas es un crimen que no cesa y lesiona terriblemente no solo a la familia que lo padece también afecta al conjunto de la sociedad porque la desaparición es una causa que nos daña y es muy difícil de reparar por eso les invito a participar de estos actos de homenaje para honrar la memoria la memoria la vida de nuestros queridos desaparecidos y la de nuestros padres familiares que han partido sin saber qué pasó y sin ver qué se hicieron que se hiciera justicia en estos casos agradezco mucho de verdad a todos y espero que nos acompañen que nos acompañen en esta conmemoración y en las que siguen que estamos hasta agosto hasta el 26 de agosto esperamos la compañía de todos y mañana nos veremos allá en el auditorio hermano San Juan claro que sí claro que sí doña Rosalba muchísimas gracias por ese mensaje por esa invitación que recibimos de la mejor manera y acompañando de cierta manera este proceso que es duro que es supremamente doloroso pero creo yo necesario para seguir avanzando en la búsqueda y por supuesto en la consolidación de la no repetición y jamás olvido de estos casos que hacen parte por supuesto del colectivo 82 que están siendo conmemorados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas también saludamos especialmente a esta hora de la mañana Constanza Ramírez investigadora y miembro fundador de la Asociación Otras Voces artista también que a través por supuesto de su desarrollo cultural pues ha hecho ha hecho memoria y construye día a día pues este tipo de voces y este tipo de causas justas que seguimos siempre reclamando no solamente en Colombia sino en América Latina Constanza muchísimas gracias por acompañarnos cordial saludo también para usted creo que no no la estamos escuchando la vemos la vemos Constanza pero no no tenemos el audio bueno creo que tenemos un poco de interferencia tenemos un problema con la señal Constanza si podemos solucionarlo sería pues sería muy bueno ¿no? porque necesitamos escuchar tenía un problema aquí de conectar aló no sé si ahí me pueden escuchar mejor sí, sí, sí ahí ya la escuchamos mejor Constanza bueno muchas gracias les estaba diciendo que les agradecemos mucho la invitación que nos hacen de participar en este espacio para hablar de la conmemoración del caso colectivo 82 un caso emblemático en la historia de Colombia y en esta oportunidad fue un invitado muy especial que nos ayuda a comprender un poco más el tema de la desaparición forzada no solamente en Colombia sino en Latinoamérica por eso convocamos a nuestro querido amigo Pablo Díaz su historia y su experiencia nos motivan para seguir adelante en este trabajo de dar a conocer lo que ocurrió con los desaparecidos en Latinoamérica la conexión que encontramos entre el caso de la noche de los lápices y el caso colectivo 82 tiene que ver con los estudiantes en el caso colectivo 82 la mayoría de las 13 personas 8 de ellas eran estudiantes de universidades públicas aquí en Colombia y en el caso de la noche de los lápices pues también se trata de un grupo de estudiantes que son desaparecidos por motivo de sus causas sociales y de su militancia política claro que sí y eso es lo que queremos de cierta manera conectar Constanza precisamente que esto no son casos aislados que esto es transversal o fue transversal o sigue siendo lastimosamente transversal en toda nuestra América porque claro son dos casos emblemáticos lo que sucedió en los años 70 con la noche de los lápices en la Argentina más otro tanto de casos que también se dieron lastimosamente bajo el régimen de esa dictadura militar en ese país que queremos tanto y lo que sucede aquí en Colombia con el caso colectivo 82 y con otros casos también pues que lastimosamente se dieron por eso también saludamos especialmente a Pablo Díaz sobreviviente de la noche de los lápices por su activismo por su preponderancia en lo que fue también ese movimiento estudiantil en la ciudad de La Plata en la Argentina Pablo buenos días muchísimas gracias por acompañarnos no sabe para nosotros cuán honor es que nos acompañe el día de hoy gracias a ustedes y en lo que pueda colaborar me trajiste a la memoria al principio a Ana Belén en la cual tuve una conversación muy privada con respecto a lo que había vivido allá por el año 89 en el festival de cine de Moscú en el que estuvimos a solas y Ana Belén había visto la película traigo a correlación eso porque me trajiste también una memoria con respecto a ella y a su siempre colaboradora desde el aspecto del arte de la música hicimos algunas cosas después juntos en el festival de cine de La Habana y así sucesivamente pero bueno una gran persona al igual que Víctor tuve la oportunidad de mostrarles la película no solamente a ella estaba sentada felini en muchos integrantes del cine Gabriel García Márquez estaba con el cual también compartí toda una noche de preguntas no de interrogatorios pero de preguntas con respecto a qué había sido la noche de los grandes bueno en principio a mí me gusta colaborar con estas instancias porque fui parte de esa dolorosa experiencia nosotros en la ciudad de La Plata Argentina en ciudad universitaria ciudad muy joven en ciudad también fabril éramos parte yo quiero que se trasladen a nuestras edades porque si no hoy verme en la vejez uno tiende tal vez a no a no tener esa transferencia o trasladarse a la situación en la que vivíamos 14, 15, 16 y 17 años en una instancia intermedia del estudiantado movimiento estudiantil secundario y un liderazgo que sentíamos en el tema organizativo de buscar síntesis de nuestras propias experiencias adolescentes yo tomo al adolescente como maduro en muchas determinadas decisiones no tenemos que ser adolescentes en la inmadurez puede haber adultos más inmaduros también como sabrán y como tendrán experiencias nosotros generábamos una organización dentro de nuestros colegios para tener una voz única con las autoridades del mismo y así debatir hasta que conformamos comisiones de apoyo a barrios muy carenciados llámese villas miserias o favelas o como se las conozca en barrios pobres y fuimos en un trabajo voluntario a dar apoyo escolar que pasó bajo la dictadura militar del 24 de marzo de 1976 se prohibieron toda organización de los centros estudiantes no podíamos caminar más de tres jóvenes por la calle y se prohibieron nuestra instancia de voluntariado en los barrios populares y se determinó el secuestro sistemático de estudiantes que tuvieran un liderazgo nosotros nos basábamos en tres cosas en nuestra adolescencia la sensibilidad social que tiene el adolescente con respecto a la justicia y la injusticia ustedes saben que el adolescente muy pocas veces maneja los grises que es la resignación de lo que van tomando los adultos con respecto a vivir en una sociedad injusta el adolescente le hace mucha angustia y pelea eso el amor el amor del adolescente ustedes saben que la adolescencia o los jóvenes tienen un amor calificado como besos públicos que se dan en las plazas en las calles en los colegios los adultos tienen besos privados no se ven yo nunca vi besarse a mis padres lamentablemente y tuvimos una pelea de liderazgo a través de la representación de cerca de 10.000 estudiantes secundarios adolescentes que fue el boleto estudiantil gratuito que quería decir en una crisis económica que teníamos veíamos que muchos compañeros tenían que abandonar aún diciendo que la educación es pública pero tiene un costo de bibliáticos de traslado de cuadernos de lapicera y esa instancia también hizo que tratáramos de alivianar el bolsillo a nuestros padres que veíamos que se peleaban en las piezas en la cocina por el tema de la desocupación del trabajo entonces salimos muy fuertemente a esa pelea lo logramos pero quedamos muy identificados cuando se decide la represión sobre los sectores universitarios fabriles y barriales después se decide suspender el boleto estudiantil en agosto de 1976 y nos tratamos de reorganizar desde la clandestinidad que era que no teníamos posibilidad de organización política partidaria ni institucional democrática y fuimos calificados de potenciales subversivos ¿qué era potenciales subversivos? que nuestra capacidad crítica de sensibilidad social de amor y de pelea podía representar una peligrosidad en muy corto tiempo cuando nosotros pudiéramos ir a la universidad o a un trabajo la responsabilidad fue marcada como mínima pero la intención de la desaparición era la incertidumbre en el movimiento estudiantil secundario sobre lo que podía pasarle a quien tuviera resistencia la paralización vino a través del terror y el terror vino en la desaparición paradójicamente tuvimos necesidad de desaparecer y de que fuéramos asesinados a los 15 16 años en función de tener un escarmiento el movimiento estudiantil secundario sobre si generara una resistencia a esa dictadura militar así tan simple como eso tan difícil de comprender como eso yo lo quise plasmar al margen de los juicios que pareciera que los desaparecidos son anónimos y a mí me gusta reflejarlos en historias de vida de cada uno nos amamos en nuestros besos en nuestras risas en nuestro apoyo escolar en los barrios más pobres y pero bueno tal vez no comprendimos el horror porque no descubrimos un campo de concentración cuando estuvimos en ello cuando descubrimos la tortura cuando nos torturaban o las compañeras o las chicas descubrieron la violación cuando las violaban a veces ha habido un ejercicio ver a una chica de 16 años en su mirada en su rostro en sus sueños en Francisco López Montaner que tenía 15 años entonces digo qué bárbaro qué bárbaro qué es el horror y la fundamentación a veces el cruzar la vereda del fundamentalismo y no ver porque digo qué vieron en Claudia Falcone en sus 16 años una bruja una bruja tan simple como eso qué vieron una bruja que podían en una hoguera quemarla qué bárbaro entonces el odio la violencia la degeneración de la posibilidad de los sueños de vivir todos felices yo hoy intento que comprendan que la felicidad es colectiva porque yo he tratado a lo largo de los años que mis padres sean felices que mis hijos sean felices que mis compañeros sean felices entonces la libertad no es individual cuando la libertad es individual y no nos importa a nadie más cruzamos la vereda de un fundamentalismo egoísta y cuando vemos que la libertad es colectiva en la necesidad de que todos tengan resueltos sus horrores como en el caso de los familiares de desaparecidos detenidos de las injusticias sociales económicas las que llevan a veces ese poder discriminado económico del que solo nos interesa a nosotros mismos entonces yo digo la noche de los lápices es una historia de amor quiero decirles que es una historia de amor al margen del horror porque saben que en la dignidad del adolescente yo me enamoré de Claudia en ese campo de concentración y ustedes dirán ¿cómo? ¿por qué? en el encuentro en las palabras en la música en la dignidad en los sueños sí, claro relativamente a veces decimos ¿cómo? ¿qué? si hubieran vivido todos los que vivieron en campos de concentración estarían diciendo exactamente lo mismo que se enamoraron de otro y de otra que estaba en esas condiciones de horror entonces yo digo bueno y la generación adolescente y joven es igual en todas partes de Latinoamérica no hay diferencia aquellos chicos que luchaban por el boleto estudiantil en los subterráneos de Chile aquellos que pelearon o lucharon en El Salvador en Colombia en Brasil aquel que se plantea la posibilidad de una felicidad colectiva ¿cuál es la culpa? ¿cuál es la culpa? pero sí sabemos de la intención del fundamentalismo individual de la libertad de la necesidad de que no haya resistencia para la conformación de un proyecto económico político y social que esté en contra de los intereses de la mayoría populares entonces digo bueno eso claro Pablo ahí encontramos digamos un buen relato un buen resumen para entender precisamente lo que lo que fue la noche de los lápices y cómo se da esa construcción posterior que yo creo que la conoció el mundo precisamente por la película por lo que fue obviamente esa producción pero que evidentemente pues al margen de ser algo bondadoso digo yo no porque evidentemente pues algo terrible terrible que sucedió con esta noche en la cual pues fueron desaparecidos forzosamente estudiantes en la Argentina algo que sucedió también y por eso estamos dialogando nosotros acá y dialogamos precisamente con el caso colectivo 82 13 personas desaparecidas 8 de ellos estudiantes de universidades públicas aquí en Bogotá la universidad nacional en su gran mayoría la universidad distrital con uno de los hermanos San Juan y y se dio así ¿no? y también podemos hablar de lo de lo que ha sucedido en Chile de lo que ha sucedido en en otras en otras latitudes realmente porque sistemático ¿no? sistemático ese modo de lo que ha sido pues la la represión militar sistemática de agentes del estado ¿no? lo vemos en la Argentina lo vemos aquí en Colombia con el caso colectivo y con muchos más con lo que ha sucedido en Chile o sea muchos hablamos de de esa noche también en el Estadio Nacional de Santiago ¿no? Víctor Jara que es uno de los de los emblemas ¿no? pero junto a Víctor Jara ¿cuántos estudiantes y trabajadores y obreros estaban? ¿no? así que pues es algo que que no se debe olvidar jamás bueno es un relato muy interesante que nos da cuenta pues de esas vivencias de esa represión tan cruda contra los jóvenes en finales de de los 70 y yo le quería preguntar al señor Pablo Díaz acerca de esas manifestaciones de los jóvenes de ahora si ve alguna diferencia en Latinoamérica en la región acá en Colombia lo hemos vivido estudiantes que reclaman en ese momento sus derechos a una educación una educación con calidad pero también a recibir infraestructura a recibir unas universidades también que les ofrezcan a ellos todo lo que necesiten para sus estudios pero también es una reclamación por todo lo que pasa en nuestra sociedad ¿cómo cómo ve esos movimientos en este momento en esta época no sólo acá en Colombia sino también en Chile recordemos en el 2019 cuando muchos jóvenes protestaron se manifestaron porque se había subido la tarifa de el transporte público quisiera saber si hay alguna diferencia con los jóvenes de ahora con esas manifestaciones con los de la época que usted vivió señor Díaz no está estamos con Constanza ya 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 Pablo se conecta nuevamente con nosotros bueno y estamos con Constanza también ¿no? al margen de de esa pregunta Sonia también bueno ya tenemos a Pablo yo creo que la repetimos Sonia señor Pablo ¿nos escuchó la pregunta? no no perfecto con los buenos días señor Pablo quería preguntarle acerca de si usted ve en este momento alguna diferencia de esas manifestaciones que tienen los jóvenes de ahora manifestaciones en la región en Latinoamérica acá en Colombia lo hemos vivido lo vivió Chile también en el 2019 que protestaron también por ese boleto por ese aumento en la tarifa del transporte público digamos esas características de las manifestaciones de los jóvenes de ahora ¿tienen alguna diferencia con los jóvenes de la época que usted vivió de esas manifestaciones y esas digamos reclamaciones que ustedes tenían? no no veo ninguna diferencia veo que la identificación es que nacen de una necesidad la necesidad la va determinando el joven adolescente en función de lo lo gremial desde el punto de vista de la necesidad del joven desde lo político y después de lo social pero nace primeramente desde la sensibilidad social desde decir bueno ¿qué factor tenemos nosotros o dónde estamos viviendo nuestra propia adolescencia? indudablemente indudablemente nace desde la escuela desde el colegio no veo diferencia porque tampoco veo diferencia en el amor planteado de tratar de que ese boleto sea usado por la mayor cantidad de chicos posibles para que no se abandone el tema de la educación pero el tema del no abandono de la educación nace precisamente del amor de la sensibilidad social que tiene de por sí el adolescente no hay que olvidarse tal vez que todos los derechos gremiales sociales o políticos nacieron de la energía del adolescente o del joven porque precisamente pueden caminar más rápido que nosotros en la vejez entonces el tema de su manifestación en la calle puede ser constante yo digo en la Argentina 5 millones de adolescentes hoy usan el boleto estudiantil secundario y como surgió de una relación de empresarios del transporte con la instancia política no 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 nació de la madurez del adolescente con respecto a buscar una síntesis en el que todos pudieran estudiar no está mal eso tiene un sentido común de sociedad donde uno quiere vivir entonces yo digo este yo me identifico cuando hablo con un adolescente puede ser de Colombia o de Chile o de Brasil lo primero que me dicen y me preguntan es si la extraño ¿a quién? ¿a quién extraño? ¿Claudia? sí claro y esa es la identificación del adolescente el amor sí claro no hay un adolescente que no recuerde cuál fue su primer beso su primer abrazo miren de los 232 adolescentes de 14 a 17 años desaparecidos y asesinados en la Argentina no hay una compañera una amiga que no haya escrito en un cuaderno íntimo a quién amaba o a quién no le daba importancia o con quién rebotaba en el tema del amor o de qué quería soñar qué país quería no hay un adolescente compañero que no haya escrito un poema para decirle al oído a una compañera cómo la podía llegar a amar y juntábamos el te amo con el cuándo vamos a poder cambiar el mundo pero qué era el mundo sin redes qué era el mundo sin redes como lo conocemos hoy eran nuestros propios barrios pobres a los cuales íbamos a dar la posibilidad de una comida la posibilidad de un apoyo escolar entonces yo digo ahí no hay diferencia ahí no hay diferencia qué bárbaro siento a los adolescentes y jóvenes de toda Latinoamérica como fuimos nosotros como éramos nosotros claro que queríamos pelear en sí mismo porque veíamos el tema de la injusticia con respecto a que era una necesidad de pelearla ahora qué es la injusticia qué es la injusticia es la que no queremos ver pero sin embargo existe sí claro mira yo he tenido una experiencia en en Japón compró la película Akira Kurosawa un director de cine que tenía una productora y cuando estábamos dando una conferencia yo hablaba de los represores de los torturadores y de los victimarios como monstruos o animales y después de dar la charla me pidió un favor que nunca le saque la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer y es cierto el ser humano es muy débil saben por qué somos débiles en la humanidad porque tenemos la capacidad del mal porque podemos mentir robar matar violar torturar asesinar entonces cuál es la idea del amor y la sensibilidad social cuál es la contradicción de ser potencialmente bueno y potencialmente malo a dónde queremos ir dónde queremos vivir entonces yo digo no hay diferencia generacional en Latinoamérica o en el mundo me animaría a decir con respecto a los jóvenes miren hoy en el negacionismo que puede ser también para Colombia déjenme decirles una instancia el negacionismo a veces pasa por lo cuantitativo pasa por lo cuantitativo son 30.000 los desaparecidos son 9.000 si fuera en Colombia los 16.000 desaparecidos a lo largo de su historia pongan 9.000 personas en fila 9.000 personas en fila a la primera desnúdenla pónganle picana eléctrica en los pechos en la vagina o en el pene violenla después quemenla quemenla quemen su cuerpo y entierran y entierran los restos donde nadie los vea a las 5 personas restantes van a estar cansados a quien llaman para seguir haciéndolo si son 9.000 a quien llaman a su hermano a su padre a su madre a su amigo a su hijo ahora les quiero decir que si no sintieron el horror en la primera hay un problema moral entonces no es cuantitativo el horror no es cuantitativo no es cuantas personas desaparecidas hay no es cuantas tienen que ser para que sean un delito de lesa humanidad cuantas tienen que ser cuantos tienen que ser el horror en fila para que sea un delito de lesa humanidad aun sabiendo que el delito de lesa humanidad es el crimen de los crímenes en el mundo y en la Argentina se le da prisión domiciliaria a quien cometió esos crímenes donde estamos donde nos paramos que sentimos que somos y no hay diferencia de países no hay diferencia de países claro claro Pablo y allí también se nos da la chance de hablar también con Constanza acerca de ese caso colombiano y por eso digamos que encontrar lastimosamente similitudes y hacer digamos un paralelo de lo que ha sido esto transversalmente en la América Latina porque es sistemático yo creo que este horror de los agentes del Estado de todos los países que componen Latinoamérica Constanza con base con base en lo que nos dice Pablo desde su experiencia en la Argentina que podemos decir de los nuestros aquí por ejemplo los desaparecidos del caso colectivo 82 de los demás desaparecidos porque hablamos también de muchos más lastimosamente es algo que calcado casi no digamos la sistematicidad la represión estudiantil el considerar subversivo a quien habla o piensa diferente esto es algo que lastimosamente nos une en el horror y que nos refleja que nos refleja a los dos países por ahora en Argentina y en Colombia sí efectivamente pero con el agravante que en Colombia no han cesado las desapariciones en Argentina pueden decir que son 30 mil los desaparecidos en Colombia no tenemos mucha claridad sobre las cifras porque cada institución da una cifra diferente de hecho la directora de la unidad de búsqueda mañana va a hacer una presentación precisamente sobre las cifras y nos explicará por qué razón en cada institución se habla de un número diferente y por qué no no hay como una cifra oficial digamos pero además es que el tema de la desaparición de los jóvenes sigue ocurriendo recordemos el estallido social el año pasado cuántas personas por represión policial fueron detenidas fueron desaparecidas violentadas abusadas o sea esto es algo que sigue ocurriendo en Colombia el interés de escuchar las experiencias argentinas porque no solamente nos va a acompañar Pablo Díaz también está Ana María Careaga quien nos va a hablar de la historia de su madre que es una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo ella misma Ana María fue también detenida y desaparecida cuando tenía 16 años de edad luego reaparece pero también es víctima de este execrable delito entonces las similitudes entre los dos realmente parece que hubiera un plan a nivel latinoamericano en contra de las personas que exigen sus derechos básicamente tiene que ver con la exigencia de derechos esta mañana bueno con la exigencia de derechos y con la imposibilidad de reconocer y aceptar al otro diferente esta mañana escuchaba la noticia de las hijas del alcalde de Medellín que 24 familias del alcalde suspendido en Medellín 24 familias firmaron una carta pidiendo que expulsaran a las dos hijas del alcalde del colegio alemán niñas de 4 y 2 años ¿cómo es posible que no podamos convivir con el otro diferente y gran parte de lo que ocurre en nuestro país tiene que ver con eso pasa por ahí entonces pues toda la pertinencia y toda la coincidencia en los casos que tienen que ver con la Argentina con México con Chile con Ecuador con Latinoamérica en general el caso colombiano pues particularmente nos toca porque es nuestro país pero sobre todo porque cada día sigue habiendo más desaparecidos en Colombia y mientras la sociedad no se sensibilice y no se pronuncie frente a este a este delito esto va a seguir ocurriendo con los muy buenos días Constanza y usted nos explica nos cuenta un caso pues reciente que lo conocimos ayer que es el caso del alcalde de Medellín y esto nos refleja lo que ha pasado no solamente en Colombia sino en en Latinoamérica la falta de tolerancia como usted bien lo dice de comprensión de que el otro piense diferente lamentablemente pues los mensajes de odio lo que hacen es abrir más la brecha entre una opinión y la otra entre las preferencias que tengan las personas a un estilo de vida a una tendencia religiosa o política ¿cómo lograr usted que ha trabajado tanto tiempo con los derechos humanos en tocar corazones en sensibilizar ¿cómo hacer para bajar los discursos de odio en medio de esta polarización que vive el país en estos temas ahora políticos pero pues si ponemos aquí el tema del aborto también hay polarización si ponemos el tema de la homosexualidad también hay polarización ¿cómo lograr bajar los discursos de odio y sensibilizarnos ante estos temas para que no vuelvan a pasar hechos tan graves como los que ocurrieron en su momento en el caso del colectivo 82 porque sabemos que hoy en día pensar diferente nos pone en riesgo tanto la vida como la integridad yo fundamentalmente soy pedagoga y por eso creo que los cambios están en la educación y esto tiene que ver con si nosotros no nos preparamos como sujetos responsables frente a nuestras posiciones y nuestras decisiones es muy difícil hacer que las cosas cambien pero esto empieza desde las familias fundamentalmente pero también tiene que ver con la escuela entonces en la escuela tiene que haber un trabajo de formación para los estudiantes los docentes la institución en general en donde reconocer y respetar la diferencia sea un principio pues lo que ocurrió en el colegio alemán el colegio respondió inmediatamente rechazando esta solicitud de expulsar a estas dos niñas o sea el colegio respalda mantener digamos esta diversidad y pues eso es algo es una posición que debe ser institucional en donde nosotros tengamos la capacidad de escuchar al otro diferente piense como piense porque es muy fácil ponerse de acuerdo con los que piensan igual a uno el reto está en poder hablar con ese que piensa diferente a nosotros entonces yo creo que fundamentalmente tiene que ver con un trabajo personal un reconocerse a sí misma a sí mismo y hacer un trabajo en la escuela de formación y de educación una escuela de sentimientos hablar de las emociones tratar de reconocer que lo que sentimos cuando algo nos molesta si es rabia si es frustración si es que y tramitarlo reconocer que sentimos y reconocer que eso puede ser diferente yo creo que ahí está la educación y la formación de pensamiento crítico que es muy importante para la sociedad en general y prácticamente esa era mi pregunta también para para el señor Pablo Díaz porque aquí cuando se sale a marchar se sale a protestar se sale a exigir algunos derechos estas expresiones sociales que muchos los nombran el estallido social pues se critica ¿no? se juzga y muchos dicen que cuando se manifiesta a veces se torna violenta estas manifestaciones y vulneran el derecho de los demás el hecho de que bloqueen por ejemplo acá el transporte público que es el transmilenio y que muchas personas salgan de trabajar y no puedan coger el transmilenio o el transporte público y tengan que caminar largas distancias hasta su casa entonces eso se critica ¿cómo hacer para que la sociedad señor señor Díaz pues entienda ese tipo de manifestaciones y que también como decía la profesora tenga esa esa crítica con respecto a lo que sucede en la sociedad a rechazar pues esa vulneración que tienen o que son víctimas muchas personas en derechos humanos y yo creo que por ahí el tema fundamental yo pretendo una educación donde se acompañe al adolescente a veces no entendemos que por los que tienen conflictos sociales de maltrato de abuso de hambre en la necesidad de trabajar de muy jóvenes que es muy difícil el tema de la atención en la posibilidad de resolver las materias o de resolver un tema específico de una materia puntual entonces yo creo en la educación hoy por hoy a nivel latinoamericano está en el tema de la necesidad del acompañamiento personalizado del joven el joven generalmente el adolescente consolida su identidad en la calle sexual social y lo tiene que hacer dentro del ámbito familiar cuando pone dentro del ámbito familiar sus necesidades y su consolidación o sus secretos porque generalmente un compañero o una compañera sabe de antemano el secreto que lo que está pasando en su propia casa en la sociedad a nivel de falta de oportunidades hasta económicas etcétera entonces yo creo que ese entendimiento de que se necesita expresar en manifestación la realidad de lo que se puede estar pasando tiene que tener un respeto básico sobre quien lo tiene cubierto a ver qué quiero decir yo tengo las oportunidades económicas sociales y políticas cubierto tal vez en la referencia de mi propio trabajo y de ya quien soy ahora si yo no respeto que quien se esté manifestando tiene hambre tiene necesidad de un trabajo como el mío tiene necesidad de que lo escuchen para una reivindicación gremial digo donde estoy hay una gran diferencia el adulto generalmente en latinoamérica de clase media alta cuando hay alguien durmiendo en la calle no lo ve el adolescente o el joven o quien esté necesitando de oportunidades lo ve en la calle y se angustia cuál es esa diferencia por qué cuál es la diferencia que no nos hace respetar y acompañar ese movimiento social si plantea derecho que nosotros ya tenemos cubierto por nuestra propia clase social yo creo que es el amor es la falta de amor es la falta de acompañamiento que se relaciona con lo que decimos no nos importa quien sufre quien tiene necesidades que no ha llegado por instancias de dónde haber nacido no tener lo que nosotros tuvimos yo tengo lo que tengo porque mis padres tenían una herencia económica pero si hubiera nacido en una casa de una favela si no entendemos como decía constancia si yo no somos pedagogos sociólogos si no nos remetimos a hacer una instancia de observación real de dónde estamos saben que en el holocausto judío cuando yo veía por televisión cuando era muy adolescente cambiaba de canal porque eso me angustiaba cuando yo veía instancias en África podríamos decir de hambre cambiaba de canal para no angustiarme hoy quiero sentir vergüenza por la pobreza quiero sentir vergüenza por lo que podemos llegar a ser de que nada nos importe porque en la vergüenza puede estar mi manifestación de acompañamiento en la calle o por lo menos respetar quien tiene necesidades a cubrir no miren yo en el cuerpo tengo heridas producidas de los campos de concentración en el alma tengo heridas por ausencias entonces puedo reflejar el hecho de que los derechos humanos no son propios también de calmar mi dolor sino de preocuparme por el otro entiendo lo que cada uno de nosotros soñamos de mi compañero de 15 años de 16 años entonces yo digo bueno escucha ahí puede estar la respuesta puedo quedarme en el auto viendo pasar una manifestación y preguntarme qué es lo que reclaman pero nunca le tocaría bocina para que se vayan sino tal vez los miraría con la intención de que puedan cumplir su sueño de felicidad que puede estar en un reclamo económico de trabajo social de hambre y ahí me sentiría de que estoy más cercano al ser humano me sentiría de que estoy más cercano al ser humano Pablo en Colombia lastimosamente nos acostumbramos a que la tragedia a que la violencia a que los desaparecidos a que los muertos a que los secuestrados a que los desplazados sean parte de nuestro paisaje ¿no? y ha llegado un momento en el que quizás no nos no nos duele no que no nos duela como seres humanos pero pero hacen tan parte de ese paisaje que que ya son como de la cotidianidad ¿no? y rara vez como la naturaleza claro y rara vez nos conmueve algo ¿no? porque hemos vivido en este país tantas tragedias y tanta violencia que la normalizamos evidentemente y es natural tal vez en nuestro cotidiano vivir en la en la Argentina ¿qué influencia qué impacto por ejemplo tuvo este relato esta construcción de memoria de la noche de los lápices se celebra tengo entendido desde hace algunos años por mandato de la nación el 16 de septiembre como el día del movimiento estudiantil como la noche de los lápices o sea esta construcción que ustedes hacen como sobrevivientes esta lucha que siguieron adelante tras su libertad ¿en qué medida cambió a la Argentina? el argentino se ha conmovido con esto entiendo también evidentemente lo de lo de las madres y las abuelas ¿no? de la Plaza de Mayo lo que sucedió con la dictadura ¿esto sí ha movido de cierta manera la sociedad argentina a rechazar profundamente esto o si por el contrario de cierta manera también se volvió paisaje como como de alguna manera ha sucedido lastimosamente en Colombia sí no 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 es un fenómeno en la Argentina está los 16 de septiembre que se conmemora el aniversario de esta historia de la noche los lápices son los derechos del estudiante secundario que tienen derechos el derecho de la organización a través de los centros de estudiantes buscando síntesis en particular del conflicto de todos para poder expresarlo a las autoridades este y yo creo que está legalizado por los mismos adolescentes se ven reflejados en lo que en los besos en las risas en los sueños en lo que dicen en lo que hablan sí miren casualmente ahora se está dando un musical que se llama la noche de los lápices que hasta adolescentes lo reflejan entre la historia y la música pudimos legalizar en el sector del adolescente institucionalmente la noche de los lápices y es necesidad de debate en muchas familias con respecto a lo que ven sus hijos una vez me preguntaron en el inicio de la película de la noche de los lápices hay una anécdota que cuando fueron juzgados los carapintadas como se decía que era un movimiento de sublevación de militares en la época democrática del Raúl Alfonsín le preguntaron a un general cuando se hubieran sublevado y él dice cuando se pasó la noche de los lápices en los cines porque sus hijos volvían y le preguntaban si ellos habían participado en lo que habían visto y yo creo que esto ha servido como un fenómeno de interrogación como un fenómeno de enjuicio castigo y memoria de verdad este es interesante el tema de de la legalidad del boleto estudiantil hoy cuando puedo ir o cuando voy a escuelas a dar charlas me muestran el el boleto como significado de quien lo consiguió que son esos mismos y yo creo que el trabajo en sí mismo de que tenemos en la sociedad es a reconstruir es darle la la identidad miren yo tuve la obsesión porque hice la película porque los desaparecidos me parecían anónimos y quise mostrarles que habían existido los chicos y cuáles eran su su realidad cotidiana en la ciudad porque a veces intentan decir que el desaparecido era una cuestión extraordinaria no no tenían los mismos sueños que podemos llegar a tener cada uno de nosotros si yo le digo a ustedes agarren un cuaderno y escriban una poesía lleguen a su casa y abracen a su abuelo a su abuela a su hijo miren el vecindario donde viven la comunidad que quisieran bueno ahí estamos ahí la naturalidad es que todos tenemos testimonios de vida a respetar y a veces el hacer lo que podemos yo digo ¿por qué la necesidad de no caminar más de tres personas por la calle en la dictadura militar? porque en la organización está el debate de lo que se puede generar nada me parece si pudimos legalizar la noche de los lápices pudimos legalizarla principalmente en la adolescencia que se ve reflejada el adolescente no habla de la tortura habla de si la extraño en una instancia de amor de beso de abrazo el adolescente no ve en sí mismo el horror del campo de concentración o la paralización ve la necesidad de ir a un barrio a dar apoyo escolar y a comer a que tengan comida los padres de compañeros que compartimos en la escuela porque están desocupados es interesante es interesante yo creo que cuando voy y veo a quien se me acerca de los adolescentes diciendo yo tengo este problema yo viví esto los secretos del adolescente están en la calle yo creí siempre que la primera institución democrática era un centro de estudiantes en la instancia de la adolescencia hoy creo que el adolescente tiene que plantear su identidad sexual social política en la sobremesa familiar y debatida ahí con los padres aunque los padres le digan como nos decían a nosotros que no podíamos saber nada porque éramos adolescentes y sin embargo tuvimos más madurez que la que muchos adultos y la seguimos manteniendo los adolescentes lo siguen manteniendo es a mí me gusta respetarlos manifestarlos nada que se reproduzcan que crezcan no perdiendo la resignación de la pelea por donde necesitamos vivir todos eso tiene tiene que ver si la noche de los lápices está reivindicada como una historia de amor pero encerrada en su concepto de reivindicaciones gremiales sociales sexuales políticas del adolescente todo eso encierra el amor todo eso encierra la historia de la noche de los lápices la militancia no nace de un reposo nace de una necesidad de hacer más cosas que la que naturalmente uno puede llegar a pensar entonces es también interesante de cómo genera esa necesidad y es la militancia entonces yo digo wow qué bueno qué bueno lo que hicimos porque también los familiares participaron yo me animé a contar la historia pero hoy veo reflejado llevamos 40 años de lo que ustedes están viendo qué puedo llegar a pensar yo si no hice lo que hice bien al ver mañana en Colombia reflejada la historia de la noche de los lápices y su juicio y castigo a los culpables está bien claro 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 Pablo y eso es lo que nos conmueve también y por supuesto nos sigue llevando para adelante para hacer estos ejercicios para jamás olvidar pero seguir trabajando para la reparación para la justicia y para yo creo para nunca olvidar yo creo que eso es eso es perfectamente lo que queremos yo creo que hacer con este ejercicio en nuestra universidad distrital y con con esta gran oportunidad que tenemos también de reflejarnos y de conocer pues lo que ha sucedido también en otros países hermanos como la Argentina y que bueno que nos sirve también como como referencia en temas de justicia en temas también de contar de contar y tener siempre esos relatos Pablo mañana vamos a estar entonces con esta transmisión vamos a seguir escuchando obviamente lo que lo que tiene por contarnos agradecemos enormemente enormemente que nos haya acompañado hoy yo creo que un excelente abre bocas si se quiere para lo que será la charla la charla mañana siempre bienvenido a estos micrófonos y complacidos absolutamente de escuchar hablar y de esa esperanza esa esperanza que nos da a pesar del horror y a pesar de la tragedia Pablo un fuerte abrazo a la distancia esperando algún día encontrarnos y claro gracias a ustedes yo siempre le digo gracias yo no sé si no me hubiera pasado lo que me pasó hoy estaría en acompañando a los familiares por eso es muy importante respetar a quien no ha tenido esa experiencia de víctima y hoy estar preguntándonos a nosotros lo que nos preguntan así que a ustedes les digo gracias los respeto muchísimo y gracias por estar acompañando a los familiares sepan que en las ausencias hay un dolor que no se salda sino que se puede resignar en el disfrute del acompañamiento de los que no han vivido eso si hay un disfrute así que gracias a ustedes por haberme convocado es un gusto el gusto el gusto es nuestro Pablo un fuerte abrazo Pablo Díaz que nos deja ese mensaje importante esa memoria de vida esa memoria viva de lo que es evidentemente esta o lo que fue esa tragedia de la noche de los lápices en la Argentina también agradecemos enormemente a quienes nos acompañaron también a nuestras invitadas a Constanza a la señora Rosalba muchísimas gracias lastimosamente el tiempo se nos va estábamos encantados de escuchar sus relatos de escuchar evidentemente esas voces que hacen parte de este evento conmemorativo que tiene la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para con el colectivo Caso 82 y por supuesto también ese diálogo que tenemos en otras latitudes con lo que fue esta noche de los lápices en la Argentina en 1976 varios estudiantes también muy jóvenes algunos entre los 14 y los 15 años otros un poco más grandes pero un poco más grandes son 17 18 años desaparecidos en la plata en la Argentina torturados desaparecidos varios de ellos sobrevivientes entre ellos Pablo quien hablaba con nosotros pues que nos contaban ese horror después se crea digamos la producción de la noche de los lápices en el 86 también en la Argentina narrando lo que fue ese horror de varios meses porque hablamos de la noche de los lápices pero no fue una noche se denota así por la desaparición por el momento en que los lápices dejaron de escribir pero esto de meses entre entre junio a enero de junio del 76 a enero del 77 Pablo sale y después es preso sin ningún auxilio judicial ni nada hasta el año 80 cuatro años después él recupera su libertad y bueno muchísimas cosas que pasaron y después la producción de la película que conocemos todos ambientada fantásticamente por su generis quien no aquí no se le viene en la cabeza de la noche de los lápices escuchando canción para mi muerte o rasguña las piedras que es un reflejo visceral de lo que tuvo que vivir esta juventud de Argentina esta juventud en esa en esa época me desnudaron me pusieron en un catre yo seguía gritando me dijeron que me iban a dar una sesión de tortura para que no me olvidara me quemaron los labios ah me olvidaba cuando me llevaron me dijeron que me iban a dar la máquina de la verdad yo les pedí que sí que por favor me llevaran a esa máquina porque suponía que era una de esas de las películas donde indica si estoy mintiendo la máquina era al final la picana se sentía el olor a carne quemada cuando me aplicaban la picana me pedían a cada rato que les dieran hombres después me atendió un médico yo le pedí agua pero me contestó que sí que me daba agua pero que me iba a reventar es uno de los apartes de ese testimonio de Pablo Díaz en un juicio que donde él estuvo donde testificó en este juicio seguido en Buenos Aires contra las tres primeras juntas militares vamos a hacer el último tema vamos a hacer